A Nursa le informaron sobre la cirugía de Orhan, Nursa nunca esperó enterarse de esta noticia, la cirugía de Orhan continuaba, Afife volvió a culpar a Ira por lo sucedido, Afife volvió a echar a Ira, Neva también le dijo algo a Ira, pero Ira le dio la respuesta necesaria, Ira le dijo a Neva, no me iré de aquí a ningún lado, Kenan continuó consolando a Ira, Nursa dijo, debéis aprender que ahora sois hermanos, Nursa dirá la verdad, se salvará Orhan, no olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo, gracias por ver.